Puntualmente en Rodríguez nosotros entablamos algunas conversaciones con la minoría representada en el comité actual que eran nuestros adversarios en la elección convocada para el día de ayer 14. A raíz de estas conversaciones tratamos de empezar a unir criterios y a hacer sacrificios mutuos, digamos, concesiones recíprocas que nos permitieron integrar un comité de unidad. Con una lista de consenso en donde están representadas todas las líneas internas del radicalismo para darnos un marco de contención, un espacio de debate en donde todas las voces puedan ser escuchadas, en donde todas las opiniones de los radicales estén representadas y con la ventaja de un comité unificado y de evitar el desgaste que implica una elección interna en donde nosotros coincidimos con el resto de la dirigencia de la minoría de nuestro partido que no era el momento adecuado para una contienda electoral que la sociedad en general, no solamente los afiliados, buscan de la dirigencia política otras cuestiones, coherencia y sensatez y no discusión por espacios de poder. Y entonces en función de eso decidimos armar un comité de distrito en donde se reconociera la participación de esa minoría, se permitieran ampliar los espacios de participación a todas las voces y así llegar a este comité que voy a encabezar a partir del mes que viene cuando hagamos el formal intercambio de autoridades con María, que va a ser mi secretaria general en el comité que viene. Bueno María, me comentabas que ayer estuvieron en José C. Paz justamente colaborando con estas internas que se daban allí en el distrito vecino, así como en algunos otros distritos también de la provincia. Sí, ayer estuvimos con los chicos dándole una mano a la gente de José C. Paz para que pudieran ellos trabajar bien, estuvimos fiscalizando. Fueron muy pocos distritos en la provincia que estuvieron internas, pero bueno, pudiéndole dar una mano a los que necesitaban. Nosotros ya habíamos cerrado nuestro acuerdo, así que les dimos una ayuda a ellos. Bueno, entonces ya de cara, ya en esta recta final, ¿no? Porque ya dado el consenso, no resta más que perfilarse para lo que se viene. En este nuevo acuerdo entonces han encontrado vos, Francisco, el candidato para representar lo que es la ideología de la Unión Cívica Radical aquí en General Rodríguez. Sí, me toca encabezar el comité de distrito y por lo tanto representar el radicalismo de Rodríguez o encabezar al grupo que va a representar al radicalismo y a los radicales de General Rodríguez. En nuestro caso tenemos además del comité de distrito nuestra representación legislativa con Héctor Gómez en el Consejo Deliberante o con Santiago Nino en el Senado Provincial que apuntalan desde ya la tarea del comité de distrito. Y como te dije antes, la idea es generar un comité abierto, plural, en donde todas las voces puedan ser escuchadas y trabajar de cara a lo que es verdaderamente importante y que son los problemas de la gente y en todo caso las elecciones legislativas del año que viene que es lo que nos va a encontrar discutiendo. Sí, ya ahí como el radicalismo va a encarar su futuro inmediato.